muy buenas amigos de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo de osu con mi amigo chocleon space 07 hola vamos y lo que voy a perder mi madre es sudando y ni siquiera ha comenzado tiene como 10 metros 3 ya dios ah 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 No se ve Oh, ahora el teclado ¡Ay, qué épica! ¡Épica! ¡Batalla de Arosu! Oh, Dios ¿Qué es eso? No quiero que lo haga falta No quiero que lo haga falta No puedo No, fallé eso No, ya No quiero que lo haga falta No quiero que lo haga falta No quiero que lo haga No quiero que lo haga falta No quiero que lo haga falta No quiero que lo haga falta Dios, me ha fallido eso No quiero que lo haga falta 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 Solo fallé 600 veces Casi nada A ver Hey Fallamos poca Fallamos poca Bueno, eso ha sido todo por hoy Si te gustó el video Dale like Suscríbete Hasta la próxima Adiós